y aquí el ascensor queda el lavabo al entrar es con plata de ducha ahí está la cocina va con gas el fogón nevera esta sería la habitación alquilar vale con su juego de toallas y de lógica ahora que viene el invierno le daremos una manta el armario vale y aquí está una ventana que da a la parte de abajo para allá queda la habitación de mi hijo el comedor bueno la sala vale tenemos tele vale y una ventana que da hacia la calle y vivimos así así y Gracias.